Hola, nosotros somos el grupo número 2 y nuestro grupo está integrado por Emily Maldonado, Sandra Morales y Ana Belén Posadas. Bueno, nuestro tema de tesis es percepciones de los estudiantes de literatura comparada sobre la importancia de las clases de literatura para la enseñanza del inglés en la carrera de lengua extranjera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el segundo periodo académico del año 2023. Bueno, nuevamente presento el tema, el cual como había dicho anteriormente, se trata sobre las percepciones que tienen los estudiantes de literatura comparada sobre la importancia de las clases de literatura para la enseñanza de una segunda lengua, en este caso el inglés en la carrera de lengua extranjera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del segundo periodo académico del presente año 2023. Bueno, seguimos con el primer paso de nuestra investigación, el cual fue el planteamiento del problema. Bueno, como miembros de la carrera de lengua extranjera, al haber formado el equipo, encontramos una problemática que se encuentra frecuentemente en nuestra carrera, que es sobre las clases de literatura y cómo los estudiantes piensan que la literatura influye o ejerce un impacto en el aprendizaje del inglés principalmente. Bueno, como equipo, pensamos en todos los comentarios que se escuchan acerca de la literatura, de las clases de literatura y su importancia, ya que diariamente, mientras cursábamos la clase, muchos cuestionaban sobre si es o no es necesario. Bueno, una vez que tuvimos esta idea, procedimos a investigar más acerca del tema. Después de investigar exhaustivamente con mis compañeras, llegamos a la conclusión de nuestra principal pregunta, que era si la literatura era realmente tan importante para el aprendizaje de una lengua extranjera. Después de investigar e investigar, supimos que la verdad es que la literatura ayuda a todas las áreas lingüísticas y el desarrollo de todas las habilidades requeridas en una lengua extranjera. Entonces, una vez que hubimos confirmado que la literatura sí es de gran importancia, procedimos a preguntarnos acerca de cuáles son las percepciones que tienen los estudiantes de la carrera de lengua extranjera sobre la literatura. Nosotros llegamos, nosotros investigamos sobre su importancia y descubrimos que sí, ejerce un gran impacto, una gran influencia, ayuda tanto como las habilidades de lectura, tanto como el habla, el vocabulario, la gramática y la comprensión de textos en una segunda lengua. Pero parecía que nuestros compañeros no estaban teniendo esas percepciones o estaban desvalorizando la literatura, lo que nos llevó a plantear nuestra pregunta de investigación. Bueno, una vez que habíamos identificado el problema, una vez que habíamos delimitado nuestro tema, bueno, en la delimitación, si me puedes ayudar, Emily, por favor, con la página anterior. En la delimitación, la anterior, por favor. En la delimitación, como había mencionado anteriormente, nos íbamos a enfocar sobre cómo los estudiantes consideran la literatura en nuestra carrera para aprender una lengua extranjera, pero nos enfocamos en los estudiantes de literatura comparada. Bueno, los elegimos porque son los estudiantes que actualmente tienen una estrecha relación con la literatura, ya que como sabemos, han cursado ya lo que es literatura 1, literatura 2, literatura 3, y actualmente están en su etapa final de literatura en la carrera, que es literatura comparada. Entonces, al notar que estos estudiantes tienen una estrecha relación con la literatura, supimos que ellos serían la muestra ideal para darnos la información que nosotros íbamos a requerir en nuestro instrumento de investigación. Ya que, como dije anteriormente, tienen una estrecha brecha con la literatura al estarla cursando actualmente en el segundo periodo. ¿Sandra? Asimismo, compañera, nosotros enriquecemos esto porque nos enfocamos nada más en, como bien mencionamos, literatura comparada, ya que es la última, tenemos también que nos enfocamos claramente desde la sección de literatura 1, ¿verdad? Pero en el pensamiento como nosotros y experiencia que tenemos como estudiantes, que ya cursamos estas clases y vimos que la importancia de esta es a qué pensamos como estudiantes, porque, ah, literatura, nada más. Entonces, a veces muchos hacen por hobby, otros tienen ese como entusiasmo, ese enriquecimiento que tienen y sabor a la hora de, que tienen un deleite a la lectura. Y nada más, no nos enfocamos solo en eso, sino que más allá de que es la perspectiva de estas. Y como en esta enseñanza de la literatura, como bien mencionó nuestra compañera, nos abarca en esto como una segunda lengua que nos utiliza como mucha importancia el enfocarnos en esto. Nada más para agregar. Bueno, muchas gracias. ¿Emi? Sí, yo quería agregar referente a lo que estabas hablando. De hecho, me pareció muy importante. Nosotros nos enfocamos específicamente en estos estudiantes. Escogimos a estos estudiantes como muestra, porque para empezar queríamos tantear cómo estaba el asunto en esa sección. Es absurdo calificar o investigar en otras áreas. Por ejemplo, lengua básica. No nos iba a dar mucha información como nos daría los de literatura, ¿no? Obviamente, quiero partir de ahí. Lo segundo comentar era algo muy importante que dijiste. De hecho, a diario, a diario se escuchan comentarios, incluso de maestro. Me tocó mucho en este periodo. Y nos pasa a nosotras que estamos en esta clase ya a nada de salir. Y es preocupante cómo los licenciados a este punto incluso reiteran cada vez más. Es decepcionante. Del nivel de inglés que tienen muchos, es decepcionante incluso tener trabajos grupales que involucren exposiciones y ver de respecto a compañeros que se confunden en errores tan simples, ¿no? De gramática, errores que uno fortalece en lengua básica, en las primeras clases, ¿no? Entonces, eso es como un detalle bien importante que nos llamó la atención y que nos ayudó a enfocar qué realmente queríamos investigar en nuestra, pues, dada investigación, ¿no? En la redundancia. Entonces, es un detallito, ¿no? Sí, sería ver cómo podría la literatura aportar a estas deficiencias. Cómo la literatura está ejerciendo un impacto en estas deficiencias al estar siendo desvalorizadas. Bueno, seguimos con la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora llegamos a la parte de los objetivos. Este, nuestro objetivo principal, era diagnosticar si los estudiantes de la ciudad universitaria que están cursando actualmente la carrera de lenguaje extranjera, específicamente la clase de literatura comparada del segundo periodo del 2023, consideran la importancia de la literatura en el aprendizaje del lenguaje extranjero. Para llegar a nuestro objetivo general, tenemos como objetivo específico identificar las percepciones de los estudiantes sobre la importancia de la literatura y, asimismo, detectar el impacto de la literatura en la comprensión y producción escrita, como había dicho anteriormente. Puede que el problema sea que al desvalorizar la literatura, los estudiantes no practiquen esta actividad en su segunda lengua y, por ello, se está viendo un nivel de baja producción en la segunda lengua. También, asimismo, como último objetivo, vamos a especificar los géneros literarios preferidos por los estudiantes en la segunda lengua. Este tercer objetivo nos va a dar una muestra de cuáles son las obras literarias, los géneros literarios preferidos por los estudiantes para así poder ver si en la carrera se están implementando los géneros literarios que los estudiantes quieren o prefieren y así ver si ayudan a que se relacionen mejor con la literatura. Siguiente, por favor. En la justificación, como había dicho, este es un tema de suma importancia, el cual requiere de gran investigación para ver cómo ayudar en nuestra carrera, ayudar a implementar la literatura por medio de la identificación de las percepciones de los estudiantes de literatura comparada sobre la importancia de la literatura para aprender una segunda lengua. Entonces, como justificación, tenemos que la literatura brinda un gran aporte en todas las habilidades lingüísticas, tanto como lectura, comprensión, producción oral y escrita, y también gramática. Todos estos factores, la literatura ayuda a desarrollarlos. Entonces, es de vital importancia ver si los estudiantes le están dando el valor que ésta tiene. Así es. Bueno, quiero también agregar sobre los aspectos metodológicos como grupo, desde que comenzamos a plantear este problema, también a pensar, desde que nos hicimos las preguntas, ¿qué impacto hay en la carrera? ¿Dónde o cómo queremos nosotros enfocarnos a esta bastante que hay, falta de, no sé cómo poder decirlo, pero nosotros tenemos las manos, nosotros tenemos nuestras manos, partir con una buena educación. Ya como docentes, nosotros tenemos que refutar y tener que cambiar eso, pero antes pensar y ponernos en nuestras mentes, y aparte a nuestros colegas, cuáles son las percepciones que ellos tienen. Nos enfocamos, como ya lo habíamos mencionado, así mismo, en la literatura comparada. El propósito de esta investigación es saber esas percepciones, ¿verdad? También la importancia para la segunda lengua, que sería inglés, en la universidad. También a mencionar que esto fue siguiendo un paradigma positivista, ya que él mismo busca explicar, predecir, verificar teorías e identificar causas reales que tenemos, ¿verdad? En esto es temporalmente, ya que es ahorita en el segundo periodo académico. Nosotros investigamos más allá, tesis similares, citas y mucha información relevante o que se asimilen, que sean casi iguales, pero que nosotros tenemos un enfoque y nuestra principal razón fue de qué pensamos sobre eso y que buscamos más allá qué es lo que sucede en esto e identificar estas teorías causadas reales, ¿verdad? Que tenemos nosotros en la carrera de lenguas extranjeras. Siendo así, el enfoque son precisos en el paradigma positivista, en estas que tenemos. Porque, claro, el paradigma utiliza preferiblemente una información cuantitativa para describir, tratar, explicar y todo esto sobre estos fenómenos, probar estas hipótesis que tenemos y también muchos análisis estadísticos en el enfoque de qué pasa y qué causa esto. También nuestro tipo de investigación es que es descriptiva, ¿verdad? En esta clase de estudio es ideal al momento de recolectar toda esta valiosa información para que nos permita a nosotros como colegas llegar a un acuerdo, llegar a un resultado sobre nuestra tesis. Entonces, la investigación, como lo repetí, fue descriptiva. Y este análisis, ¿verdad? Con esto tenemos en mente orientar en esta investigación dentro del rango descriptivo en la mejor opción que tenemos para buscar ya esto y entender el contexto actual, ¿verdad? De la literatura dentro de la carrera. Así mismo, quiero agregar que el diseño de esta, ¿verdad? Es a utilizarse o que se utilizó. Será un diseño que es de tipo no experimental. En la investigación no experimental se da sin la intervención directa, ¿verdad? Del investigador. Es decir, que sin que el investigador altere el objeto de la investigación. Nosotros más allá queríamos solo ver nada más, comprobar, hacer unas diferencias de importancias a nuestra como experiencia, como ya lo habíamos mencionado, que nosotros ya cursamos estas literaturas y nos enfocamos en comparada. Para agregar un poco más sobre estas variables y las categorías del análisis, nos hicimos muchas preguntas. Las percepciones de los estudiantes sobre la importancia de la literatura, que es lo que más impactó. También el impacto que tiene de esta, ¿verdad? En la comprensión y producción escrita y hasta oral. Como nos mencionó nuestra colega Emily, tenemos que ver más allá qué pasa, porque hay un fenómeno que desde la literatura uno tiene una diferencia de mentalidad. También vemos como educativo también y ya como futuros docentes hay muchos problemas que también se causa, ¿por qué? Por falta de literatura. Los géneros, sí, ¿mande? Quiero participar con respecto a los aspectos metodológicos. Creo que es bien importante decir que cuando estuvimos como equipo construyendo el marco teórico, pudimos encontrar muchísimas investigaciones previas acerca de este tema, sobre la importancia de la literatura. Bueno, luego de comparar y de resumir cada una de estas investigaciones, la más importante es que va a resaltarnos todas. Decidimos que nosotros queríamos hacer un trabajo que nos diera prácticamente resultados similares o parecidos, pero aplicándolos a nuestra universidad. O sea, sería como contextualizar estas investigaciones a nuestra realidad, a nuestra sociedad, y la problemática, esa problemática de la universidad, principalmente en nuestra carrera. Entonces, al final, el objetivo de nuestra investigación era lograr llegar a un análisis, a un diagnóstico sobre este tema de las percepciones de la literatura. Entonces, finalmente puedo agregar que después de revisar todos los documentos, las tesis e investigaciones anteriores, pudimos llegar a tener más o menos una idea de cómo íbamos a construir la nuestra, pero enfocándonos en nuestra realidad. Exactamente. Muchas gracias por mencionar eso. Como bien sabemos, también la última variable que tenemos son los géneros literarios preferidos por los estudiantes en la segunda lengua. Para finalizar un poco más sobre esta, la población y la muestra a la que nosotros, ¿verdad?, como grupo decidimos es la población participante. Se compone de 55 estudiantes de la literatura comparada de esta clase. Son dos secciones actualmente en el área de inglés de la carrera de lenguas extranjeras. Y también aquí nosotros les aplicamos encuestas. Eso fue nuestro instrumento ideal para hacer este tipo de recolecta de resultados. Y también, claro, a los docentes que fueron encargados en esta para la participación de ellas. También al mencionar que esta podemos recolectar datos específicos en dicho este trabajo de investigación. También mencionar que esto es una investigación que necesitábamos y se tiene que hacer cada tiempo, ya que a veces cambian nuestra perspectiva, nuestra mente, porque cuando nosotros nos enfocamos solo en la literatura, buscamos más allá de los géneros literarios. ¿Por qué no se está leyendo? ¿Qué tienen los estudiantes cuando llevan esta? Si es la cátedra de esta, la metodología de la enseñanza, o si está más allá sobre las asignaciones, para que nosotros podamos tener como futuros docentes una buena experiencia en esta clase de literatura. Los dejo con mi compañera Emily, que ella nos hablará más acerca de los resultados obtenidos. Muchas gracias. Ok, listo. Gracias, chicas. Bueno, a continuación les voy a hablar de una parte bien importante, honestamente bien fundamental, porque aquí estamos hablando de los resultados, ¿no? Ya vimos todo el background, ya vimos todo lo que está detrás de nuestra investigación, cómo lo hicimos, cómo comenzamos, el propósito que queríamos para ella. Pero esta es la parte, esta es como la cereza del pastel, no a los resultados. Entonces, sentimos que honestamente teníamos que meter seis gráficas que son las fundamentales. Esto lo vimos a nuestra clase, así que las gráficas que van a ver a continuación están dentro de estas, ¿no? De estas esenciales. Ok. Tenemos la primera gráfica que consideramos bien importante, en donde nos muestran los resultados, que el 88% de, en este caso, que fue nuestra muestra de 55 estudiantes, el 88% de ellos fueron encuestados, y definitivamente prefieren la novela como género literario y literatura comparada. Al contrario, como podemos ver, lo que es el cuento corto, con un 50%, preferencia de 15% en poesía, y, como ensayo, como lo pueden ver, nulo. Que es un factor bien importante de lo que estábamos hablando anteriormente, del por qué y razones del por qué estos estudiantes habían bajado su nivel en lo que es, pues, la literatura, ¿no? Pasamos a la segunda. Dice que el 84% de los 55 estudiantes que encuestamos consideran que la variedad de géneros literarios que existen ayuda a los lectores a interesarse más por la lectura y a tener una idea más agradable de la literatura para la aprendizaje de una lengua extranjera. Esto es importante y quisimos, con decisión, incorporar esta variable nos parecía muy importante porque, más allá de lo formal, queríamos irnos un poquito a lo personal también, en gusto, dado, considerando, ¿no?, que estamos hablando de las percepciones. ¿De qué piensan los estudiantes? Porque una cosa es encuestar a los licenciados que van a tener una percepción totalmente distinta a los estudiantes, ¿no? O sea, en este caso, el 84% de esos estudiantes dice que sí, definitivamente, los gustos aplican en cómo tomamos la literatura, cómo la vemos. El otro 16% dice que ayudan un poco y, pues, ya saben, él no ayuda. Definitivamente, concordamos que todos, que la literatura definitivamente ayuda, ¿no? Como en el gráfico 3, tenemos que el 44% de los 55% encuestados opinaron que su tipo de estilo literario favorito hasta el momento era la narrativa. Esto es muy importante porque volvemos a los gustos, volvemos a los géneros, ¿no? La narrativa con el 40% fue el que arrasó en este caso. Luego tenemos con un 11% la lírica, me he dado cuenta entre colegas que no es muy solicitada. Tenemos la dramática con un 38%, no sé si es porque tiene más acción, pero algunas razones tendrá. Y con el 7% tenemos que ninguna, ¿no? Pasamos al gráfico número 4. Esto es importante. Dice, el 56% de los 55 estudiantes que encuestamos consideran que la literatura les ayuda a mejorar su comprensión del inglés. Muy importante variable porque estamos hablando de cómo consideran ellos que la literatura aporta a la carrera, ¿no? Que es nuestro objetivo fundamental en nuestra tesis. Si les ayuda a mejorar su comprensión del inglés, incluyendo vocabulario, gramática y estructuras lingüísticas. Por supuesto, aquí estamos integrando lo que hablaba mi compañera Ana al principio, nuestros, incluso nuestros objetivos específicos, que es, si ayuda, ¿no? A enriquecer nuestra carrera esto, la literatura, y podemos ver que eso, por supuesto, porque tenemos lo que se llamaría en inglés de las Forming Skills, las habilidades que tenemos, ya sea en la escritura, y eso, ¿no? Lo auditivo y todo. Dice que la mayoría dice que sí, por supuesto les ha ayudado, el 40%, 45% me ha ayudado un poco, y es prácticamente nula lo que dicen que no les ha ayudado, o sea, la gente sí reconoce, ¿no? Bastantico. Pasamos con el quinto gráfico, el 55% de los 55 estudiantes de encuestados creen que la literatura en inglés contribuye a desarrollar tu capacidad para expresarse oralmente y por escrito en el idioma. Esto retribuye a lo que hablamos anteriormente de las Forming Skills, de las habilidades que tenemos, es importante la literatura, nos aporta la literatura para enriquecer esto que es fundamental, vaya, lo que vamos a poner en práctica, por ejemplo, en el siguiente periodo, es fundamental, nos ayudó la literatura, siendo honestos, honestamente, nos enfocamos bastante en esto, en la contribución de la literatura, en nuestras habilidades, porque, tomando en cuenta que la literatura forma parte de una de las cuatro habilidades principales, que es la lectura, claro, por supuesto, tiene que estar dentro, ¿no?, de nuestras variables. Como sexta, tenemos, el 76% de los 55 estudiantes encuestados consideran que sí, definitivamente, la literatura es una manera de integrar diferentes habilidades lingüísticas, como escuchar, hablar, leer, y escribir, ¿ok? Ese 76% opinan que sí, definitivamente, luego nos vamos un poquito más abajo con 22%, y se caído un poco, y casi nulo, que no, o sea, en cuestión, todos resumen que sí, ¿no?, que es súper importante. So, ahora podemos hacer unas conclusiones que nos parecen muy importantes. Como conclusión, podemos destacar, viendo todos nuestros resultados, que sí, definitivamente, la literatura es importante. Sobre todo, algo que quiero recalcar, resaltar, vaya, mejor dicho, es que estos hallazgos, viendo las pruebas, incluso pruebas tangentes, como nuestra encuesta, indican que, a pesar de todos los desafíos, a pesar de todo lo difícil, todos los obstáculos que tenemos los estudiantes, hoy en día, por supuesto, que la mayoría, casi todos, me atrevo a decir, ya lo vieron ustedes en los resultados, reconocen la importancia de la literatura, y eso es bien importante reconocerlo, porque eso es nuestro objetivo principal, ¿no?, enfocarnos en las percepciones de si ellos lo consideran importante o no en la enseñanza del inglés. Definitivamente, sí, eso es un punto a favor, a pesar de todos los obstáculos, de todas las pruebas, sí, los estudiantes reconocen que la literatura es importante, que es fundamental para la enseñanza de nuestro idioma, para poder desarrollarlo de una manera mejor, dado en cuenta de que ya hablamos de todas las habilidades y todas las cosas que nos aportan, ¿no? Habiendo dicho esto, quiero hablar acerca de las recomendaciones, quiero aportar dos recomendaciones que como grupo discutimos, ¿qué podríamos recomendar para este caso? La primera, siento que fortalecer, ¿no?, fortalecer esta enseñanza, ¿por qué? Si no estamos fortaleciendo la práctica de algo, es como el inglés o como cuando usted quiere aprender otro idioma, ¿qué le dicen? Si usted no practica, se le olvida, se oxida, entonces, fortalecer la enseñanza de la lectura es fundamental, no dejarla pasar, fortalecer a los estudiantes que tomen en cuenta libros, y con eso me voy a mi segunda, a mi segunda recomendación, ¿por qué? ¿Cómo podemos fortalecer eso? Bueno, una buena forma de hacerlo sería aplicar los géneros literarios que anteriormente hemos discutido, por ejemplo, ¿qué? La narrativa, el ensayo, hay ciertos géneros literarios que no agradan y que incluso lo pudimos ver, son pruebas tangibles que no agradan a la multitud, no agradan, no agradan incluso a nuestra muestra, entonces, eso es un gran motivo de saber por qué nuestra literatura ha descendido vaya dando resultados negativos a este punto ya casi para salir de la universidad, entonces, esta segunda recomendación me parece muy importante porque tenemos que aplicar, ¿no? En esa recomendación los géneros literarios, el favoritismo, ver cuál capta más, cuál agrada más y no sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo al respecto. Sí, me encantaría agregar ya para culminar ya esta valiosa información sobre nuestra defensa de tesis, todos los resultados reflejan de manera general que la respuesta es positiva, nosotros es un placer y un honor haber, desde el punto A, comenzar desde la primera pregunta que nos hicimos, me acuerdo, como grupo Las Tres y fue de manera positiva todas las preguntas que realizamos en las encuestas y el entrevistar a todos estos estudiantes, colegas, futuros docentes, se ha dado una, reconocen la verdad, la relevancia que hay de la literatura en el aprendizaje del idioma inglés y valoran su contribución a una comprensión más profunda de la cultura, la comunicación y que estos resultados sugieren que continuar explorando estas estrategias mejoran demasiado la calidad de la enseñanza y las experiencias en estas clases para fortalecer con un vínculo más entre la literatura y la enseñanza de este idioma. Así que, nada más que agregar, solo decirles que muchas gracias por haber escuchado nuestra valiosa defensa de este importante tema que es la literatura. Así que, sin más nada que agregar, muchas gracias a nuestros oyentes que están en nuestra conferencia.